¡Suscríbete al canal! Pero muy especial, el día de hoy estaremos revisando el Tupac de 10 aniversario de Transformers Prime. Así es amigos, ya hace 10 años que Transformers Prime llegó a nuestras vidas y se coronó como una de las mejores series de Transformers a mi parecer. Una de las 3 mejores series junto con Transformers Animated y Transformers Beast Wars. Y pues bueno Hasbro para celebrarlo hizo algo para los fans, los que fuimos fans de la serie. Nos regaló a estas 2 figuras. Y ahora supongo que ya todos aquí en este video saben cuál es la historia detrás de estos muchachos. Pero para quienes no, vamos a darles un poco de contexto. Hace 10 años cuando estas figuras fueron lanzadas, fueron lanzadas únicamente para el mercado oriental. Nunca llegaron a América. ¿Por qué? Porque la línea de Transformers Prime estaba por finalizar y Hasbro ya la verdad no tenía tiempo de comercializarlas en América. Por la que solo se produjeron en el mercado asiático en cantidades muy, muy limitadas. Bueno, este VEcon no tan limitado como Breakdown. Pero bueno, los precios de estas figuras con el tiempo se inflaron muchísimo a tal punto de que este Breakdown no lo podías encontrar en menos de, ¿qué les gusta? 5 mil pesos. Yo llegué a ver uno en 4 mil pesos y estaba suelto sin su caja. Pero bueno, aquí los podemos ver ya en toda su gloria. Hasbro decidió ser una buena compañía con los fans y nos dieron esta segunda oportunidad de comprarlos. Al principio, la verdad, yo no creía conseguirlos porque como fueron una exclusiva de Hasbro Pulse y Hasbro Pulse no envía a México, pues dije, ni pedo se me van a pasar. Pero Juguetivice, amigos, en su tienda en línea sí los trajo y no duden en comprarlos y hielos aquí. Y antes de pasar a las figuras como tal, porque son 4, vamos a ver el empaque, ¿qué les parece? Este es el empaque, amigos. Ahí vemos que dice Transformers Prime, The 10 Year Anniversary, que vemos el logo de Takara Tomy. Y aquí vemos el de Hasbro. Me gusta que sea una caja de cartón así nada más porque como que le da un poquito más de exclusividad a la figura. Aquí podemos ver que también tiene el logo de Transformers Prime. Aquí de los lados vemos el logo de Séptico y unas montañitas ahí pintadas. Aquí tenemos toda la información del fabricante. Vemos que es un Transformer Authentic. Por la parte de atrás no tenemos nada y por la parte de abajo tenemos esta etiqueta negra de Transformers Prime. Y ahí dice World Breakdown y Bacon. Le pusieron World Breakdown. La verdad no sé por qué, si es Breakdown nada más. Pero pues bueno, ahí tenemos la caja muy muy bonita. Y si la abrimos, que se abre así, aquí podemos volver a ver Transformers. Vemos el logo de Séptico en grandote. Y aquí es donde venían las figuras. Pero bueno, sin más preámbulo, pasemos a ver a los muchachos. Ahí podemos ver amigos a Breakdown y a Bacon con sus respectivos Arms Micron. Los Arms Micron fueron estas figuras que eran como estos Minicons. Perdón, se me fue la onda. Los Arms Micron eran como estos Minicons. Eran robotitos que se pueden transformar en armas. O también como Power Master si los quieren llamar así. Y aquí los podemos ver. Este es Igu y este es Samu, amigos. Igu se llama así, supongo yo, porque se transforma como en una iguanita. Vamos a hacerles un acercamiento. Déjenme los pongo aquí. Ahí podemos ver a Igu. Muy muy bonito. Vemos que sí parece una iguana. Tiene un ojito nada más. Vemos aquí su logo de Séptico. Muy muy bonito. Vemos ahí los stickers. Ahorita vamos a hablar de los stickers. Porque seguro muchos tienen quejas con los stickers. Pero bueno, y de este lado tenemos a Samu, que se transforma en este rinoceronte. Muy muy bonito. Y también vemos los stickers azul con naranja. Bastante, bastante chulos. Muy muy bonitos. Y pues bueno, ya cuando pasemos a los modos robots, vamos a ver cómo estos se fusionan en armas para nuestros juguetes. Ahí podemos ver el sticker rojo. Muy muy bonitos. Se me hacen muy lindos estos dos Arms Micron. Y pues ahí los podemos ver. Y ahí vemos a Breakdown, que se transforma en esta troca norteña bien chida. Y vemos aquí a Bacon, que es el auto básicamente, pero con alas. Estos Bacon en la serie eran como los comandantes de las tropas. O sea, los podemos ver que se ven muy muy bien. Y bueno, pues como son dos figuras, tenemos que apresurarnos. Así que vámonos de lleno con la transformación. Empezando con Bacon. La transformación de Bacon es muy sencilla. Pero es muy muy ingeniosa. Y me encanta. Y pues vamos a pasar a verla. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte de las alas. Ahí. Y tenemos que separarlas. Están pegadas en un postecito. Y ahora lo que vamos a hacer es separar todo este ensamblaje de acá. Y lo vamos a rotar de esta manera. Justo así. Para que las alas queden posicionadas de esta forma en la espalda. Ahora lo que vamos a hacer es sacar los brazos. Que están conectados por unos postecitos en la parte de acá. Justo así. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar toda esta parte del techo y bajarla. Ahora. Pasando a la parte de acá. Tenemos que separar toda esa parte del techo. Pero es plástico traslúcido, amigos. Y me da mucho miedo porque se conecta muy bien. Tengo que aplicar más fuerza de la que yo desearía para poder desconectarlo. Así que pues tengan cuidado ustedes, amigos. Porque como les digo es plástico traslúcido. Pues sabemos que no es muy resistente. Pero bueno. Ya que separamos las piernas. Vamos a sacar de aquí los piecitos de este bacon. Vamos a acordeonar todo el techo. Justo así. Y aquí podemos ver finalmente un hoyito. Y aquí un poste. Que van a bajar. Y se va a conectar. Justo así. Y ahora esto. Lo vamos a angular así de esta manera. Estas piezas de... Este kibu. Básicamente. Ya vamos avanzando con bacon. Ahora finalmente lo que vamos a hacer. Es ir a la parte de acá. Ahí vemos estos postecitos con los que estaba conectado el brazo. Y lo vamos a desacordeonar por completo. Y vamos a sacar la manita. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Justo así. Sacamos la manita. Extendemos los brazos. Y ahora toda esta parte simplemente la vamos a jalar hacia arriba. Y va a salir en un mecanismo tipo automorph la cabeza de bacon. Vamos a aventar esto hacia atrás. Y básicamente ya está amigos. Y ahora vámonos con... ¡Bum! La transformada breakdown es un poquitito más elaborado. Pero no es imposible. Lo primero que tenemos que hacer es este... Creo que no les enseñé mucho del detalle de breakdown. Creo que sí lo amerita. Ahí podemos ver todo el detalle esculpido con el que cuenta breakdown. Vemos toda la parte de la parrilla. Muy muy bien. Vieron que le puse algunos stickers. La verdad es que yo no quería ponerle stickers. Pero quería mostrarles por completo el set. Así que se los puse. Ahí los podemos ver. Vemos los stickers de esta parte de acá. Del bumper trasero. Vemos la llanta de refacción. Muy muy bien. La verdad es que está un poquito más chiquito de lo que me gustaría este breakdown. Pero aún así tiene un trabajo de esculpido bastante, bastante ameritable. Muy muy bonito. Así se ve de la parte de abajo. Se esconde muy bien el robot en la parte de abajo. Y pues ahí lo podemos ver. Y sin más preámbulo, pues pasando a la transformación. La transformación es bastante, bastante buena. Debo decir que para una figura de 10 años estoy impresionado. Tenemos que separar todo esto que estaba en varios conectores que podemos ver aquí y aquí abajo. Y lo vamos a sacar. Así lo vamos a dejar de momento. Ahora aquí vamos a separar todo esto. Déjenme. Pongo las lámparas un poquito mejor. Y vamos a sacar. Bueno, vamos a extender todo esto que se va a transformar en la pierna de breakdown. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar toda la cintura y rotarla. Y que enfoque porque si no ustedes no están viendo nada. Ahí está. Y una vez que hicimos eso, vamos a sacar los pies y vamos a elevar esta parte de la llanta. Y ahora, justo así, terminamos de sacar el pie. Y ahora esto lo tenemos que rotar de esta manera. Y terminar de subir por completo esto. Y si nos acercamos, lo suficiente. Vamos a ver que... Aquí está. Ahí podemos ver un poste y aquí un hoyito. Donde van a conectar. Justo así. Y ya nada más nos alejamos. Y ahí tenemos ya listas las piernas de breakdown. Ahora vamos a pasar un poquito a la parte de arriba. Que es donde todo se pone más interesante. Y lo que vamos a hacer aquí. Es primero tomar estas piezas de acá. Y separarlas. Todo el parabrisas. No tenemos que separar. Tenemos que separar estas partes laterales del camión. Separarlas de la defensa. Aquí vemos que están conectadas. Vamos a bajar ligeramente. Una vez que hicimos eso. Tenemos que tomar los brazos hacia los lados. Y después sacarlos justo así. De esta forma. Está un poquito laborioso este paso. Tenemos que sacar los brazos así. Y listo ya. Se libera todo. Ya sin problemas. Ahí podemos ver ya la jetota de breakdown. Tenemos que angularla. Toda la parrilla delantera. Y cerramos esto. Y vamos a bajar todo. Esta parte del pecho. Ah, perdónenme. Ya la estoy cagando. Esta parte siempre se me olvida. Este cofre de la camioneta. De la troca. Lo vamos a abrir. Y ahora sí ya nos va a permitir bajar todo el pecho. Finalmente tenemos que enderezar los brazos que queden viendo hacia nosotros. Tenemos que estas piezas enderezarlas así de esta manera. Hacemos lo mismo así. Y acá finalmente tomamos toda la mochila. Todo el kibu que quedó. Lo flexionamos acá. Y aquí podemos ver un postecito. Que va a conectar en ese hoyito que pueden ver ahí. Y amigos y amigas. Ya están listos. Y ahí los tienen amigos y amigas. A breakdown y a bacon. En sus respectivos modos robot. Y la verdad es que qué bonita transformación tienen los dos. Son transformaciones bastante, bastante divertidas. No son difíciles. Son muy ingeniosas. Me encantan. Así deberían ser todas las transformaciones de los. Pues ahora sí que de los Transformers. Valga la redundancia. Pero bueno. Este set no podría estar completo. Sin sus Arms Micron. Así que vamos a revisarlos uno por uno. Aquí tenemos a Igu. Para transformar a Igu simplemente tenemos que... A ver. Vamos a acercarnos para que lo puedan ver bien. Para transformar a Igu tenemos que simplemente tomar esta parte de su espalda. Está en una doble bisagra. Lo vamos a poner así. Esto lo vamos... Las piernas... Las patitas las enderezamos de esta manera. Hacemos lo mismo de aquí. Ya tenemos listo a Igu en su modo pistola. En su modo fusca. Como se pueden dar cuenta es la pistola que traían los Beacons en la serie. Nada más que un poquito más grande. Pero bueno. Ahorita se la ponemos a este Beacon. Después tenemos a Samu. Ahí está. Para transformar a Samu lo único que tenemos que hacer es tomar la cabeza. Bajarla por completo. Estas patitas las aventamos hacia adelante y estas hacia atrás. Y bajamos esto. Ah no, perdón. Estas igual eran hacia adelante. Y ahí ya tenemos el mazo de Breakdown. Y ahora sí. Vamos a ver cómo interactúan las figuras con sus respectivos Arms Micron. Primero tenemos a Breakdown. Breakdown tenemos que tomar su mano y... Rotarla de esta manera. Y aquí vemos un mollito. Un mollito que es donde va a entrar este Samu. Ahí tenemos a Breakdown con su mazo, su Arms Micron. Y pues este... Este Beacon pues simplemente se lo podemos poner en la mano. Y ahora sí amigos. Ya están completos. Y ahí los tenemos amigos ya a Breakdown y a Beacon listos. Con sus Arms Micron listos para romper madres. Y qué preciosas figuras amigos. Vamos a hacer un acercamiento para verlos a detalle un poquito mejor. Vamos a hacer más adelante a Breakdown para que lo puedan ver bien. Ahí vemos su carota que es este naranja. Tenemos este color naranja para la cara. Amarillo para los ojos. Muy muy bonito. Vemos ahí todo el esculpido de la figura. Vemos las piernas. Ahí podemos ver los stickers. Eso plateado que ven en las piernas es el sticker. Lo azul de los pies es el sticker. Pues vemos que también Samu está lleno de stickers. Ahí los podemos ver amigos. La verdad es que yo no le quería poner los stickers. Pero pues en la review les tengo que mostrar todo amigos. Así que se los decidí poner por eso. Yo creo que se los voy a quitar la verdad. Porque no me agrada mucho cómo se ven los stickers. Además de que los stickers hacen que la figura sea más delicada de jugar. Ustedes los tocan y los tocan con cuidado de que no se vaya a desprender el sticker. Pero bueno. Vamos a también a traer a Beacon. A detalle. Ahí podemos ver la cara de Beacon. Amigos quiero comprar un Beacon y customizarlo para que parezca un mandaloriano. Díganme si el casco no se presta para eso. Pero bueno. Ahí los podemos ver. Vamos bajando. Y ahí vemos a Igu. Vamos a quitarlo tantito para que vean el detalle del torso. Ahí vemos la entrepierna que tiene los stickers. Vemos los pies. Me faltaron ponerle unos stickers aquí en la espinilla. Pero eran muy difíciles de poner. Y yo estoy bien pendejo para eso amigos. Perdónenme. Pero bueno. Ahí lo podemos ver. Vemos también un sticker de séptico en el pecho. Muy muy bonito. Y pues bueno. Vamos a pasar a la articulación. Antes de llegar al veredicto final. En cuanto a la articulación así del modo robot. Este breakdown puede rotar sus brazos 360 grados. Puede subirlos. Todo esto desgraciadamente no puede hacer la T-Pose. Tenemos esta como flexión de mariposa. Bastante bastante buena. Tenemos esta flexión de cintura. Gracias a la transformación. Las piernas pueden patear esto hacia arriba. La verdad no tienen un rango de articulación muy bueno. Tienen esta articulación hacia los lados. Que le permite patear un poquito más adelante. Pero con la pierna algo torcida. La pierna puede... Bueno. La rodilla puede flexionarse todo esto. Ahí lo pueden ver. Los brazos tienen esta flexión hacia los lados. Y tienen flexión en el codo. Las manos no tienen ningún tipo de articulación. Y bueno. Esa es toda la articulación con la que cuenta breakdown. La cabeza. No me gusta mucho su articulación. Esta es una pose fija para la cabeza. Tiene el ball joint. Pero solamente le ayuda a voltear hacia arriba. Y hacia abajo. Porque si lo queremos voltear hacia los lados. Se angula para arriba. Y la verdad es que eso no me gusta. Yo quiero que mi breakdown pueda voltear hacia los lados. Pero bueno. Aún con toda esta articulación. La figura puede alcanzar una posibilidad bastante buena. Y hay que tomar en cuenta que es una figura de hace 10 años. Así que no podemos pedirle mucho. Me siento anciano diciendo que esta figura ya tiene 10 años amigos. Yo crecí con Transformers Prime. Pero bueno. Vamos a ver a Bacon. En cuanto a articulación se refiere. Bacon puede voltear ligeramente hacia arriba. Puede voltear ligeramente hacia abajo. Él sí puede voltear hacia los lados sin ningún problema. Puede hacer la T-Pose. Vamos a hacerla. Bueno. Más o menos. Se ve un poquito extraño por sus paneles de los hombros. Pero sí la puede hacer. Como chingados. ¿No? Los brazos pueden rotarse así del bíceps. Y pueden hacerse hacia los lados. Es una articulación medio extraña. Gracias a la transformación tenemos esta articulación en las manos. Igual medio extraña. Las piernas pueden subir todo esto. Y pueden flexionarse sin problemas. No puede hacer el split completo. Y esa es toda la articulación con la que cuenta Bacon. Y ahora sí amigos. Pasemos a unas comparativas de tamaño. Para comparativa de tamaños amigos. Aquí tenemos a Soundwave Deluxe Class de Transformers Prime. Yo la verdad cuando era niño. Pues no tuve la oportunidad de comprarme muchas figuras de Prime. Porque pues no tenía dinero. Pero ahora que ya ganó mi dinero. Y ya puedo comprarme mis cosas. Yo creo que voy a retomar mi colección de Prime. Pero bueno. Aquí tenemos a Soundwave. Lo vemos como se compara. Siento que Soundwave está muy chaparrito. Siempre creí que debió ser un Voyager Class. Pero pues bueno. Ahí lo podemos ver. Y se ve muy muy bien. Y para otra comparativa de tamaños. Ahí tenemos a Scrapper Voyager Class de Transformers Studios Series. Vemos como este Scrapper es ligeramente más grande que estos dos muchachos. De hecho este Breakdown es del tamaño de un Deluxe del 2007. Pero tiene muchísima masa. Así que se compensa. Ahí lo podemos ver como se comparan en los tamaños. Y pues bueno amigos. Sin más. Sin más. Vamos a pasar al resumen final de este maravilloso set. Amigos. En conclusión. De este maravilloso set. Amigos. Han pasado 10 años. Amigos. Y para que sean figuras de hace 10 años. Creo que para los estándares de hoy. Aún la libran. Y de una maravillosa manera. Tenemos a Bacon. Y tenemos a Breakdown. Dos figuras que en sus tiempos eran imposibles de conseguir. Y gracias a Hasbro. Hoy es un poquito más sencillo. Me lleva una grata sorpresa. Son figuras muy divertidas. Con una transformación bastante buena. Y que sin duda. Sin duda alguna. Van a ser un enorme editamento a mi colección. Yo en mi vida amigos. Creí tener ninguna de estas dos figuras. Mucho menos Breakdown. Y pues la vida me dio esta oportunidad de comprarlas. ¿Y quién soy yo? Para decirle que no a la vida. Amigos. Vayan a la página de Juguetivici. Realmente no sé si todavía los tengan en stock. Pero si sí. Creo que es una oportunidad que no se pueden perder. Son figuras muy muy buenas. Y son figuras muy raras. Y creo que deberían estar en toda colección. De un fan de Transformers Prime. Así que si pueden amigos. Consíganlas. Yo las conseguí por $1,500 pesos. Eso es lo que costaba el paquete. Y a juzgar por lo que contiene. Creo que es un precio inmejorable. No sé si todavía lo tengan en stock. Pero si sí lo tienen amigos. Cómprenlo. De verdad. Esta figura se va a escasear. Y la van a revender a precios injustamente caros. Así que creo que es mejor que la compren ahorita. A este precio que está inmejorable. Amigos. Esta fue la video review de hoy. Sobre el 2-pack de 10 aniversario de Transformers Prime. Si te gustó por favor dale like. Comparte. Y suscríbete. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. Si te gustó. Amigos. Ya somos 1500 suscriptores. De verdad. Crecimos 500 suscriptores en un año. Eso es increíble. A juzgar de la cantidad de videos que subo al año. Creo que somos muchísimos. Y espero que sigamos creciendo con el tiempo. Que sigamos creciendo con el tiempo. Perdón. Y pues bueno. Ya les dije que vayan a seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Farframe10. Estoy en Instagram como Farframe10. Y estoy en Patreon como Farframe10. Amigos. Ya nos vamos a acercar al final del año. Pero todavía tenemos muchas reviews que dar. Como por ejemplo. Tenemos a Jolt. De Transformers Movie Advance. Takara Movie Advance. Tenemos a... A este... A este... ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre. Tenemos a Proud. De Transformers Animated. Y ya viene en camino Starscream Masterpiece. Bueno Movie Masterpiece. Así que vamos a tener que cerrar el año de la mejor manera. Amigos. Yo soy Farframe. Este es Breakdown y Bacon modo Jet. Y nos veremos hasta la siguiente reunión. Feliz aniversario de Transformers Prime. ¡Suscríbete al canal!